Dani solicita, el juez de aquí a 30 segundos, toma la determinación de liberar cuando quiera. Ahí sale Faisal, vamos a ver, el azor rapidísimo, desde abajo, lo sigue con mucha fe, lo va a capturar y captura en el aire antes de caer. Un fuerte aplauso. ¿Sabemos algo? Bueno, me avisáis, señor Margarita, ¿vale? Ahí va. Muy bueno, muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!